Qué casualidad encontrarlos aquí. ¿Cómo crees? Qué casualidad. ¿Nos permiten? Rodrigo, Sofía, siéntese, por favor. Realmente yo puedo explicarle. Capi, Capi, por favor. ¿Qué desean tomar? ¿Nos vas a invitar un trago? Sofía, ¿quién va a pagar la cuenta esta noche, tú o yo? No. Supongo que Isadora. Isadora. Qué buena idea. Espero que hayas traído tus tarjetas de crédito. Y no te preocupes, yo me he encargado de pagarlas regularmente. A pesar de esas altas cantidades que has usado para tu colección de joyas, que por cierto, nunca te las he visto puestas. Tampoco he querido indagar sobre las cantidades estratosféricas de los traslados que has hecho de mi cuenta a la tuya personal. Estoy seguro de que ese dinero lo usaste para taparle la boca a tu médico de cabecera, ¿verdad? Vamos a brindar, ¿no? Capitán, por favor, tráiganos una botella de champán del mejor. No, 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 se me ocurre otra idea. ¿De casualidad no tiene por ahí un vino tinto Bordeaux del 66? ¿Es así, Francisco? No, no, estoy bromeando. Capit, tráigase la botella de champaña, pero del mejor, ¿eh? Papi Tiflo, ¿me permites? Tenemos mucho que celebrar, ¿no? Lo primero es que Isadora va a pagar la cuenta. Te advierto que desde hoy tú te vas a hacer cargo de tus propios ganas. Oye, tú cállate la boca. Todavía estoy hablando. No te apresuras a pagar. Guarda tu dinero, lo vas a necesitar. Vas a tener muchísimas oportunidades aquí con Isadora para gastarlo. Me imagino que ya tendrán planeado su gran viaje por el Caribe. Desde luego. En primera clase. Francisco odia viajar en clase turista. ¿Y tú? Espero que lo complazcas como lo has venido haciendo. ¿Cuánto tiempo Isadora? ¿Un año? ¿Más? Ya, Sofía, no vale la pena, por favor. Eso no tiene ningún sentido. El chiste es que se nos van de viaje en su primera luna de miel. Seguramente mi hijo te estorba, ¿no? Te equivocas. Ricky se va conmigo. El niño no se va contigo. ¿Tú crees que voy a permitir que te lo lleves de vacaciones con tu amante? Tú puedes hacer lo que quieras, pero el niño se queda. No digas estupideces. Ricky se va con su mamá. Tú no tienes ningún derecho. Mientras no estemos divorciados, tú y yo tenemos los mismos derechos sobre ese niño. Ya cuando el juicio se pare, él decidirá quién se queda con la custodia del niño. Ese juez va a tener que hacer un análisis muy profundo de la mamá. Va a tener que entender si la madre del niño tiene la moral suficiente para educar al niño de una manera correcta. ¿A qué estás jugando, Rodrigo? Sabes perfectamente que tú no eres el padre del niño. Yo soy el padre. Tú no tienes ningún derecho sobre él. Yo soy el padre legal del niño. Hasta que parezca el verdadero. ¡Lo tienes frente a ti! ¡Rodrigo! Isadora. Isadora, mal momento, mal momento. Por Dios, no estamos para bromas. Siéntate. Siéntate. Madre tía, yo puedo explicarlo todo. Tú no vas a explicarme nada. Pero, Sofía... ¡Cállate! No voy a soportar. Tú no te vas a alargar sin responderme todas mis preguntas. Como, por ejemplo, ¿dónde se fue a esconder el ladrón de tu padre? ¿Quién le dije a tu hermano que Lunes hará cuentas con él? Pues es mejor que aparezca. Vamos a brindar, ¿no? Vamos a brindar. Sí, sí. Vamos a brindar por el padre del niño, por su madre. Vamos a brindar por este encuentro. Tómate, copa. Tómate, copa. Tómate, copa. Tómala. Vamos a brindar. Por los tres años que me diste de infierno. Por los tres años de mentiras, de engaños. Por esos tres años. Salud, Rodrigo. Por los mismos tres años que me pasé bendigando un poco de cariño. Y solo recibí mis hijas. Porque en todo ese tiempo nunca dejaste de amar a la capiota. Me engañaste a mí, a mi familia y a tu familia. Yo te amé, Rodrigo. No te ríos. Te casaste conmigo por despecho. Por olvidar a una mujer que nunca olvidaste. Hice todo. Hice todo. Todo lo posible por despertar tu amor. Pero tú fuiste frío y tramposo. Porque cuando acepté casarme contigo, me engañaste. Diciendo que no había otra mujer en tu vida. No me pidas moral porque tú no la has tenido. Si yo no tuve un hijo tuyo, porque tú nunca te dignaste a tocarme. Porque jamás, jamás me miraste como mujer. No tuve nada de ti, Rodrigo. Ni siquiera un buen recuerdo. Ahora no tienes ningún derecho a quitarme lo único que tengo. ¡Por supuesto que te dejo! Ven, me llevo. Me llevo a mi hijo. No te hagas la víctima. Tú aceptaste las reglas de nuestra unión. De lo único que me arrepiento es de haberme dejado envolver por tus engaños, tus chantajes y los chantajes de mi familia. De lo único que me arrepiento es de no haberme separado de ti para luchar por el amor de mi vida. Mi vida a tu lado se destruyó durante ese tiempo, durante tres largos años. No te da vergüenza, no tienes cargo de conciencia. querer utilizar a un niño para sacar un provecho económico. ¿Hasta dónde has llegado, Isadora? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Cuánto vale mi hijo? Sí. A lo mejor si platicamos en esos términos, podemos decidir en este momento con quién se queda. Óyeme, Rodrigo. Sofía. Dejemos que ellos arreglen sus diferencias y nosotros platicaremos en casa. ¡Cobarde! ¡Cínico! ¡Cobre, siéntate, siéntate infeliz porque este es un problema de los cuatro. ¡Que te sientes, te digo! Te dijeron que te sentaras, ¿no? Rodrigo, vamos a solucionar esto como adultos. Ese muy mal gusto armar un escándalo en un lugar público. ¿No saben? Estoy de acuerdo en que Isadora y yo hicimos algo incorrecto. Incorrecto. Lo que hicieron fue una porquería. ¿Cómo es posible que habiendo tantos hombres en el mundo te tenías que meter con el esposo de mi hermana? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos hombres más hay en tu lista? ¿Cuántas tipas más hay en la tuya? Nosotros también tenemos derecho a reclamar. ¿Qué? ¡Descarado! ¿Tú me vas a reclamar a mí, tú? ¿Qué me vas a reclamar? La ropa que te compré, el jacuzzi, el chemascar, los coches o el sueldo que te dio mi hermana por ser mi esposo y fingir que trabajabas en la hacienda. Pero todo eso lo vas a perder, Francisco. Porque tú no vas a volver a poner un crimen y casa ni en mi hacienda, ¿oíste? Y esa advertencia también va para ti. No te quiero volver a ver por ahí. Lárgate con tu amante donde tú quieras. Pues voy a ir por mi hijo. Así tenga que llamar a la policía. Y si quieres que te arme un escándalo, lo haré con mucho gusto. ¿O qué? ¿Tienes quedarte con el niño para presionarme? Luisa. ¿Para que mi padre responda por lo que te debe? Tu padre tarde o temprano va a terminar en la cárcel. Me alegra mucho que te haya metido en problemas. Me da mucho gusto que ahora seas tú quien te ha dado todo. Eso es muy poco al lado de lo que yo perdí junto a ti. Vamos, Francisco. ¿Adónde? ¡Lárguese! Lárgate a donde no te pueda volver a encontrar. Y no se te ocurra ir al departamento a buscar al niño porque ni ahí te van a dejar entrar. Nunca tuviste dignidad. Hoy te pido y te suplico que tengas un poquito de educación y dejes en paz a mi hijo. ¡Desgraciado! ¡Ricardito no es tu hijo! ¡No lo es! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No me cita! ¡Esa esposa es tan mala amiga! ¡Sofía, por favor! ¡Ven! ¡No, ven! ¡No, congelo! ¡No, congelo! ¡No, congelo! ¡No, congelo! ¡Sofía, Sofía, Sofía! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor, ven! ¡Por favor, ven! ¿Qué es esto? ¡Dios santo! ¡Dos mujeres peleándose! ¡No puedes hacer la razón! ¡Dos mujeres no se deben de pelear, pero dos hombres sí, madre! ¡A la seguridad! Espérate, ven acá, de ser cierto. ¡Sálte de ahí, desgraciado! ¡Te voy a matar! ¡Sálte de ahí, méndito! ¡Sal! ¡Sálte! ¡Te voy a matar! ¡Te dije que te iba a matar, martito! ¡Sálte de ahí! ¡Sál! ¡Suélteme! 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 ¡Suéltelo, por Dios, ya! Mire el señor lo que ha hecho. Yo le pago los daños. Ya, traiga la cuenta, por favor. ¿Qué vas a hacer? La Isadora va a tratar de llevarse al niño. No se lo voy a apanatir. ¿El Isario? La señora Isadora va para allá. Impídale la entrada al edificio. Yo después le explico. Voy para allá. Isadora, es una tontería que sigas pensando en ir al departamento. No voy a dejar a mi hijo con Rodrigo. No se trata de dejar al niño, se trata de salvar el pellejo. Isadora, hay que dejar que a Rodrigo se le baje el coraje y luego buscaremos la manera de negociar que te lo entregue. Nunca me lo va a devolver. Lo va a usar en mi contra. ¿Qué no entiendes? Es mejor que él se quede con tu hijo. ¿Qué estás diciendo? Es mejor que se quede con nuestro hijo. Piénsalo. Ya no tenemos el dinero con el que contábamos. El niño solo nos va a meter en más dificultades. No me importa. Yo voy por mi hijo. Y si no me quieres acompañar, lárgate de una vez. Tengo una fortuna en Alanas. Y mi padre tendrá que ayudarme porque él me metió en esto. Bien. No me habías dicho que estabas estrenando auto. Si quieres, yo manejo. Tú estás muy al delante. El amable señor que se encuentra adentro te va a dar tu vida. Enriqueta, escúchame bien. Necesito que vistas al niño. Que le empaques ropa. Te lo lleves a la casa de la abuela y ahí me esperas. Si te llegaras a encontrar a Isadora, no permitas que se lleve al niño, ¿me entiendes? No lo permitas. Yo voy para allá. Ya el portero lo sabe. Apúrate. Tengo que ir al departamento, ¿eh? ¿Para qué? Me tengo que ir para allá. No, no, no. Mira, es mucho más fácil que Enriqueta se lleve al niño a casa de la abuela. Vámonos para allá. ¿Para qué te vas al edificio? Si vas, te vas a encontrar con esta gente. Hazme un caso, Rodrigo. Te empezo. ¿Qué pasó con mi cuenta? Sí, permítame, por favor. Señorita, en un momento se la tiene lista. No. No.